En cada contenedor de plástico del barrio de San Marcelino vais a poder encontrar una caja como esta que pertenece al proyecto Reciplastic. Después de daros de alta recibiréis una tarjeta o un llavero. Funcionan exactamente igual y es muy muy sencillo. En primer lugar nos acercamos y le pulsamos este botón. Esperamos tres o cuatro segundos y pasamos la tarjeta por el círculo rojo. Entonces saldrá una etiqueta que pegaremos en nuestra bolsa de plástico y la depositaremos en el contenedor.